En tanto, acongojado el secretario de los trabajadores del Poder Judicial señaló que pese a la disposición que existe, que ellos deben de realizar trabajos remotos en el momento a raíz de la pandemia que vivimos, sin embargo, algunos por disposiciones nacionales tienen que ir necesariamente a las oficinas, poniendo en riesgo su integridad, inclusive señaló que uno de los trabajadores recientemente falleció tras ser contagiado del COVID. En este tiempo, la mayoría de los trabajadores acá en la corte están trabajando, haciendo labor remoto, sin embargo, hay contagiados, trabajadores contagiados, que hoy día nos hemos enterado hace un rato de que un compañero de trabajo que hace el internado de la provincia de Espinar habría fallecido. Eso es una preocupación para nosotros, es una baja terrible, porque, no sé, en realidad no hay forma de controlar, porque los trabajadores que realmente están dando la cara, en primera línea, están siendo afectados. Entonces, también eso no se quiere tomar en serio de parte de la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, exige y exige a los trabajadores que se expongan. Se sienten abandonados por el nivel central y las disposiciones que se dan, pero no solo hay descuido en este tema, sino también señaló que las demandas de los servidores continúan siendo concurcadas, afectando su estabilidad laboral. Por ello, anuncian un paro preventivo de 24 horas para el próximo 24 de marzo. Estamos emplazando a la señora presidenta que tome todas las previsiones, porque, en primer lugar, la señora presidenta, la doctora Elvia Barrios Alvarado, no nos quiere escuchar a las federaciones, que nosotros estamos aglutinados en la Federación de Perú, que son 22 bases a nivel nacional, y toda problemática que tenemos no quiere, para resolver estos problemas de los trabajadores, no quiere recibirnos a nuestros federados. Entonces, hemos acordado, por unanimidad, acatar una paralización de 24 horas el día 24 de marzo. En todo caso, si es que persiste en no atendernos, estaríamos yéndonos a una huelga indefinida. La situación se agrava para los servidores, porque el Tribunal Constitucional declaró improcedente su demanda de ser considerados en una ley del trabajador judicial, y no ser parte de servir. Y ahora, al haberse denegado esta disposición, por ende, pasarán justamente a este sistema, que para ellos es atentatorio. Está pendiente varios temas, ¿no? Nuestra ley de la carrera del trabajador judicial ha sido declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, y nosotros estamos prácticamente en camino a la ley del servir, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que los trabajadores, por ser un Poder del Estado, queremos que nos excluyan de esa ley del servir. Entonces, ya presentamos un proyecto ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a fin de que se nos atienda este tema, y entre otros puntos tenemos también la ley de la carrera que se debe trabajar.